Aquí es más amigos, les quiero mostrar cómo quedó lo que es la diadema para cabello con la flor tipo pom-pom, parece un pom-pom. Y lo único que me falta es decirles que es hilo de nylon metalizado y el otro es hilaza número 23, el hilo de nylon la verdad pues tiene tiempo, no les sube decir qué número es, pero aquí en medio, para que se vea más bonita esta, este, nosotros le decimos acá en Mérida una, este, liga para cabello, diadema para cabello y en otros lugares yo ya aprendí que le dicen vincha, v, con v de vaca, vincha, pues aquí en medio, quiero que vean qué bonita se ve la flor, en las orillas le puse este, de las de cuatro y seis, este, cadenas, eso es lo, eso es lo único que le puse al final, para que quede así de pomposa y bonita la, la flor, entonces aquí como les decía, le, me falta que me traiga mi esposo el, un hilo elástico para ponerle en este, en esta parte, si no hay el hilo elástico que yo quiero del color negro o del color melón, este, pues será una cinta, cinta de cera y ya el próximo le, para cerrarlo, eh, pues le haré un, con hilo elástico, este, en vez de cerrar completamente con la flor, como, como he hecho el, el azul que les mostré, eh, solo, solo, simplemente así, una cintita, la liga para empezarlo, para que no se nos caiga del, de, 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 de la cabeza y quede ajustadito, pero aquí les muestro el material y vean que, pues sí, es, es, es una, es una diadema para cabello, o liga para cabello, que aquí su, pues son las humildes manualidades de su amiga Ligia Rubi Vásquez, eso es todo, gracias, y Dios les bendiga, aquí les muestro todo, el hilo que, que es, este, que utilicé, y haré otras cositas, para compartirles, chao